Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo de Invertir Aprendiendo. La semana anterior contamos la fantástica historia de Jack Vogel, el padre de la inversión pasiva y de los índices indexados. Mi pregunta es la siguiente, ¿quieres saber cuáles son las reglas que tenía en cuenta? ¿Uno de los mejores administradores de fondos de inversión de la historia para operar? En este video te explicaremos cuáles son los 5 principios que Jack Vogel, el padre de los fondos de inversión indexado, quiso que tú conocieras. Así que acompáñame y quédate hasta el final porque tendremos algunas conclusiones que serán de valor para ti y comenzamos. El primer consejo de Jack Vogel para las inversiones es la siguiente, invierte en fondos de inversión de bajo coste. El mercado de valores y el casino son juegos de suma cero antes de comisiones. Si vas a invertir en fondos de inversión indexados, es decir, en fondos que replican a un índice bursátil, deberás elegir aquellos que te ofrezcan las comisiones más bajas. Puede que en el corto plazo no lo notes, pero si haces los cálculos en una inversión a largo plazo, si en vez de pagar una comisión del 0,5%, pagas una comisión del 2%, fácilmente tu rentabilidad en 40 años habrá disminuido a la mitad y todo solo por pagar comisiones de gestión elevadas. Segundo consejo, no sobrevalorar la rentabilidad pasada. Quizás esta sea una de las frases más conocidas en el mundo del trading y de las inversiones, pero aún así quizás también sea una de las más ignoradas. Los rendimientos pasados no garantizan la ocurrencia de rendimientos futuros. Si bien algunas acciones parecen subir indefinidamente en una racha positiva al cista, es casi seguro que a continuación venga una corrección y por lo tanto una mala racha o una tendencia bajista. Pero esto es normal, lo que sube tiene que bajar y viceversa. Este escenario deberá ser contemplado sin excepción por el inversionista y de este modo tendrá que tener en cuenta el momento en el cual está comenzando a invertir, si está en una cresta de la ola. El tercer consejo es el siguiente, cuidado con los gestores estrella. Jack Bogle es muy escéptico con los fondos de inversión activa que tratan de batir a los índices del mercado. Según él, muchos de estos fondos fracasan en el intento. Probablemente sí existen fondos de inversión activa que generan una tasa de retorno superior al SP500 en el largo plazo. Esto por solo poner un ejemplo. Tu tarea está en averiguar cuál fondo ha sido rentable por producto del azar, por una sola decisión buena, y cuál probablemente te puede ofrecer una rentabilidad consistente y sistemática en el largo plazo. Ten cuidado con los fondos que están de moda. El cuarto consejo es este, no es necesario invertir en muchos fondos a la vez. La máxima en construcción de portafolios tiene que ver con el asset allocation, que consiste en estructurar y diversificar la cartera de activos de tal forma que el riesgo esté repartido de la mejor manera. Sin embargo, cuando inviertes en fondos indexados, en fondos que replican índices, que replican el mercado, los índices que están replicando ya están lo suficientemente diversificados, como para pensar que tienes que comprar demasiados fondos. Con un solo par de estos puede ser más que suficiente. Y el quinto consejo de Vogel es el siguiente, compra y mantén tu inversión a lo largo de tiempo. Vogel no es el primer inversor de éxito que recomienda mantener las inversiones a largo plazo. Lo ideal para él es invertir, con la intención de no vender hasta que realmente necesites el dinero o cuando llegue tu jubilación. Eso sí, deberás forjar nervios y paciencia de acero para contemplar los movimientos en el corto y mediano plazo sin perder la cabeza. Desde nuestro punto de vista, estos consejos que nos ofrece el exitoso Jack Vogel valen oro. Todos los inversionistas y traders deberían seguirlo sin rechistar e incluso sin pensar. Invertir pensando en el largo plazo, utilizando como vehículos de inversión, fondos de inversión pasiva o fondos de inversión indexado, que además nos ofrecen bajos costes de administración, son una clave para el éxito seguro. Debemos buscar entre los más de 5.000 fondos de inversión que existen en el mundo, filtrar y encontrar cuáles son los fondos de inversión pasiva. Aquí la recomendación es la siguiente. Recuerda que los fondos de inversión pasiva cobran las menores comisiones posible. Por lo tanto, son este tipo de fondos los que menos comercializan o los que menos publicitan los bancos, las agencias bursátiles y otros distribuidores. Recuerda que los fondos de inversión los tenemos que buscar a través de distribuidores y que ellos a su vez viven de las comisiones que cobran estos fondos. Es lógico pensar que para ellos no es rentable ofrecer aquellos fondos que cobran las menores comisiones, porque ellos a su vez obtendrán las mejores comisiones. Por lo tanto, nosotros como inversionistas particulares y minoristas, tenemos que ir con las ideas muy claras. Tenemos que ir con el nombre del fondo que es de nuestro interés muy claro y pedírselo al distribuidor. Él no tendrá más remedio que mostrarlo, mostrar su ficha técnica y explicarnos cómo funciona todo. Pero nosotros, de entrada, tenemos que llegar con las ideas muy claras. Tenemos que decirle que estamos buscando un fondo de inversión pasiva, un fondo de inversión indexado, que a su vez queremos filtrar sobre aquellos fondos que cobran las menores comisiones. Y lo mejor es si nosotros directamente le damos el nombre del fondo o de los fondos en los cuales queremos invertir. Fondos de inversión pasiva o fondos de pensiones de inversión pasiva o fondos de pensiones indexados. Tenemos que ir con esto muy claro y pedirlo porque es lo que más nos beneficia. Si este video te ha parecido de valor, como siempre, déjanos un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Todavía invertir aprendiendo es muy pequeño, pero queremos crecer la comunidad para aportar cada vez más valor. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete a él y además haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con los fondos de inversión, con las inversiones, con el trading o con la economía, por favor escríbelo abajo en los comentarios, leemos todos los comentarios. Y además, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás debajo en la descripción de este video. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Invertir Aprendiendo. Gracias por ver el video.